El mes anterior que yo acudí a cancelar ya la cuota mensual que me correspondía por el crédito, me encontré con la sorpresa que el señor gerente de Banco Ecuador de González me llamó y me dijo que ya no debería pagar porque he sido beneficiaria con lo que es la condonación de la deuda. Hemos recorrido hoy al cantón Quilanga por un pedido puntual del señor presidente para recorrer la zona y entender la situación de cada cliente. Para nosotros es una satisfacción tenerles aquí a las autoridades presentes en territorio que justamente vienen a constatar qué es lo que está sucediendo acá. Esperamos y sabemos que ellos están buscando todas las técnicas para poder ayudarnos en esta zona. Uno de los planes de acción bajo los cuales nosotros nos apalancamos como el gobierno del nuevo Ecuador es ese. No nos quedamos esperando a que nos lleguen los informes, sino que venimos a constatar en territorio el cumplimiento y desde la parte técnica saber qué podemos hacer nosotros. Agradecer al gobierno, a usted señor presidente de la república, a Daniel Novoa. Realmente es una gran ayuda para nosotros y podamos seguir trabajando. Gracias por ver el vídeo. raniendo. Y mi software es una gran ayuda de la alcance que nos ap-viva le voy a usar la alcance. ¡Suscríbete al canal! Si, dale a mü permisos de darle a la alcance. Santa, 안내 들어가 casa y fui Tempron которую para nosotros y con אנse aguantar свои luces y cal affili una actitudinición bautista,